Me parece que en estos tiempos, en estos tiempos donde la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha señalado muy claramente su compromiso con un proceso de igualdad y de no discriminación y de igualdad de oportunidades, me parece que también desde el ámbito laboral tenemos que contribuir a que en ese ámbito en particular se fortalezcan estas ideas. Por eso era necesario que firmáramos desde el Ministerio de Trabajo y de sus competencias vinculadas con las negociaciones colectivas, con la mejora de las condiciones de trabajo, con la inspección y la fiscalización, son todos temas que tienen que ver con determinar estos grados de cumplimiento y de respeto por la igualdad. Entonces, hemos decidido generar un área vinculado con el trabajo y la diversidad en un área donde vamos a trabajar en forma conjunta con el INARI, donde la expertise de ellos en relación a la discriminación se sumará a nuestras capacidades en dirección a la fiscalización y a la promoción en las paritarias, en los convenios colectivos de normas protectorias en este sentido. Les presenta, digamos, hay un modo de ver lo que son las políticas públicas de un modo transversal, que para nosotros es fundamental porque de esa manera lo que estamos haciendo es generando, digamos, políticas que sean acordes a las necesidades reales de la gente y entendiendo que el Estado es quien debe también recuperar, como lo ha recuperado desde el año 2013 hasta esta parte, un rol activo para poder determinar cuáles son las políticas que se tienen que implementar. El objetivo es, en primera instancia, bueno, generar mesas de trabajo, generarle insumos para que el Ministerio de Trabajo tenga los insumos correspondientes y pueda, de alguna manera, aplicar algunas de las políticas. Necesitamos trabajar mucho, como lo ha dicho el Ministro, con las organizaciones sindicales. Hoy fue muy importante la presencia de la CGT, de la CTA, de representantes de distintos gremios. También, por supuesto, del mundo empresarial, porque este es un trabajo que hay que hacerlo transversalmente con todo, con el sector público y con el sector privado. Así que ya estamos armando las mesas de trabajo con los colectivos, digamos, con las distintas organizaciones, el Ministerio, el INADI, revaluando y evaluando cuáles son las necesidades primarias, cómo se pueden ir construyendo otro tipo de políticas, cuáles son las necesidades básicas que todavía ciertos sectores del colectivo, como puede ser las chicas trans, todavía no tienen, que tienen que ver con acceder a educación, a salud, a vivienda, a trabajo, en fin, generando distintas alternativas para empezar a dar respuestas.